y del dembow el dembow el dembow yo no escucho dembow se les respeto a todo el mundo que le viene a ver le llego pero ya como que yo empecé joven en los party gozando ya esa vaina de party como que no me luce tanto ya te ha rezagado un poco yo quiero eso está duro eso es lo que quiero ser yo me entiendes ya está más tranquilo tú ahora sí 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 pero si yo borracho un party eso es claro pero yo no yo no tengo ni una canción de de cara ni nada pero yo sé que los números son el alfa el súper nuevo ok esa gente claro grabarías un dembow tu algún día no sé no sé vamos a ver vamos a ver sí sí vamos pasando domingo y hago un palo allá una vaina y me sale alguien quiere hacer algo no estoy para eso tampoco estoy para híbrido el sonido ese que estoy tratando de sacar y para cuando podemos esperar híbrido a mano sea cuando va a salir híbrido a la calle para cuando está pautado lo tienes pautado sacar no se sabe todavía porque no 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 quiero decir este día y tengo que ahora ya me entiendes quiero acumular uno o una 20 20 20 canciones y saco 12 o ya no va a ser una especie de selección de esas 20 canciones llamamos por casi 11 vamos o ya o sea tu mente está en hacer 20 para sacar de ahí por lo menos 12 y no le voy a dar tiempo a nadie cuando salga salga pero van a van a salir canciones mientras tanto ya y como tú describe ese álbum o sea que que qué tipo de música va a ver en ese en ese proyecto una cosa nueva que nunca se ha oído una cosa que en español no se ha hecho todavía y no lo digo yo no soy una persona que yo soy una persona humilde y lo digo porque soy fanático de la música cuando yo le escucho digo yo nunca escucho una vaina así ya y eso es lo único que quiero decir porque eso es lo más real que puedo decir ya y que qué tipo de música describe tú o sea que el hip hop que reflexiona mi vida ya una autobiografía de tuya de algo puede ser autografía pero también puede ser algo desde desde mi punto de vista como yo veo el mundo porque antes cuando yo yo empecé a fumar chamaquito chamaquito y en los 90 no 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 sé si te ven en la calle fumando turon tigre verdad y después eso salió y lo que se quedaron fumando turon desgraciados y me olvidaban raro en la calle y y y ahora todo el mundo fuma aquí y fuma en hookah y hace que entró de bares y yo el diablo y a mí me decían tecato y yo lo que gocé más temprano que ustedes ya me entiendes a los jovencitos a los jovencitos y yo creo que madurez ya y estoy a un nivel que que estoy para cosas serias y todavía soy quien soy una persona que le gusta gozar y pasarle el tiempo bien pero si vamos a trabajar vamos vamos a hacer cosas revolucionaria 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 tú lo puedes decir hasta en inglés o que sale más fácil una cosa revolucionaria y así mismo se va a hacer cosas por hacer cosas no 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 no